El mismo comandante de la Fuerza Tarea Quirón del Ejército Nacional en Arauca confirmó que en esta región del país no existe la banda delincuencial El Tren de Aragua. Los operativos se mantendrán en todo el departamento de Arauca. Ya eso lo dijimos en días anteriores, no tenemos ninguna información por inteligencia militar, por inteligencia de la policía o por fiscalía de la nación de este grupo delincuencial El Tren de Aragua. Como lo decía el coronel E. Pérez, lo que tenemos conocimiento es del grupo delincuencial que su cabecilla es alias El Enano, del que está mostrando la fotografía, del que está ofreciendo la recompensa a los 20 millones. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón General, Juan Miguel Huertas, aseguró que se capturó a un hombre de confianza del cabecilla de la banda delincuencial de alias El Enano. En las últimas 24 horas se realizaron tres capturas en un trabajo, en unas operaciones conjuntas con nuestras fuerzas militares, coordinada con nuestra Policía Nacional, interinstitucional con nuestra Fiscalía General de la Nación, entre ellos Hermes Mejía. Hermes Mejía, al parecer, es hombre de confianza del Enano y es integrante de este grupo delincuencial aquí en Arauca. Se le incautó una pistola 9 milímetros, un proveedor 22 cartuchos 9 milímetros, un chaleco balístico y cuatro unidades de pesos. De igual forma, en Tame se capturó un miembro de la RAE, del Frente Décimo o de la Estructura Décima, el cual se le incautó un revólver calibre 38 y seis cartuchos. Y un delincuente que tenía orden de captura por un to agravado allá en Saravena. El alto oficial manifestó que se le ha hecho varios allanamientos a las guaridas de alias El Enano y se han capturado algunas personas. Pero como le digo, ya iniciamos, ya se le han hecho varios allanamientos allá a El Enano y este es un trabajo que se viene desarrollando desde meses atrás. La orden de captura es casi seis, siete meses para que salga. Pero por informaciones de inteligencia no tenemos conocimiento de la presencia de este tren de alas. Entonces sería irresponsable y poco prudente por parte de nuestra ir a decir o ir a firmar esa situación. Sí invitamos a que tenga informaciones denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación. También entregó un balance de la incautación de gran cantidad de clorirato de cocaína en esta región del país durante este año. En lo transcurrido en el último año hemos incautado más de 1.500 kilos de clorirato de cocaína y más de tres toneladas de marihuana tipo crítica. Vamos a seguir incrementando los puestos de control, tanto terrestres como fluviales, para seguir mejorando en la obtención de estos resultados. Por último, invitó a la comunidad a denunciar ante las autoridades competentes con el fin de dar con la captura de estos delincuentes.